La llegada del plantel de Boca a la cancha de River y la violenta respuesta de los hinchas que estaban afuera del monumental que atacaron el micro-Seneise con gas pimienta, puso en riesgo la realización de la final de la Copa Libertadores de América 2018. Los usuarios de redes sociales no tardaron en reproducir fotos y vídeos del hecho y hacer eco de su enojo e indignación ante la clásica y lamentable violencia en el fútbol. Entre esos millones de tweets se destacan los de los famosos que eligieron hacer su descargo virtual. Uno de ellos fue Marcelo Tinelli, muy ligado al mundo del fútbol por su querido San Lorenzo, que escribió indignado, que vergüenza todo. Piedras al micro, gas pimienta, jugadores heridos, barras y policía enfrentándose en la entrada al estadio. Bochornoso, y se le sumó su pareja, la modelo Guillermina Valdés que expresó, estamos hablando de un evento deportivo, punto que nos pasa como sociedad que nos genera tanta violencia, que vergüenza todo. Piedras al micro, gas pimienta, jugadores heridos, barras y policía enfrentándose en la entrada al estadio. Los boludos que tiran piedras y los más boludos que tiran gases. Dicen que un policía se puso nervioso. Otro futbolero, pero hincha de Boca Juniors, es el cantante Iván Noble que se mostró decepcionado y harto, una enfermedad todo, ya fue, como cagaron una fiesta del fútbol. Los boludos que tiran piedras y los más boludos que tiran gases. Dicen que un policía se puso nervioso. Jorge Rial, arroba a Rial Jorge. Novenber 24, 2018 Una enfermedad todo. Ya fue, Iván Noble, arroba Iván Noble, november 24, 2018 Dalma Maradona, la hija mayor de Diego, reconocida hincha de Boca y habitué de la bombonera, comenzó a tuitear apenas se sucedieron los hechos de violencia contra el equipo Seneise, según las reglas de Conmebol es lo mismo la violencia adentro de la cancha como en las inmediaciones. Entonces que onda, mismas reglas para todos, que se pongan los huevos los que se los tengan que poner y que las reglas sean iguales para todos. Dalma Maradona, arroba Dalmaradona Novenber 24, 2018 Incluso Luciana Salazar, que alguna vez opinó sobre la situación económica del país, se sumergió de lleno en la polémica del River Boca, somos una vergüenza argentinos. Ni un partido en paz. Esto es lamentable. Tenía que ser una gran final y como siempre termina siendo un papelón, somos una vergüenza argentinos. Ni un partido en paz. Esto es lamentable llorando. Tenía que ser una gran final y como siempre termina siendo un papelón. Luciana Salazar, arroba Lulipop07 Novenber 24, 2018 El fútbol es otra cosa Pensemos en el ejemplo que le damos a los más chicos Una vergüenza absoluta, reflexionó Jimena Varón en su cuenta personal y cosechó más de 11.000, me gusta, de sus seguidores. El fútbol es otra cosa Pensemos en el ejemplo que le damos a los más chicos Una vergüenza absoluta, Jimena Varón, arroba Varón Jimena Novenber 24, 2018 La dupla de periodistas y conductores del noticiero de Telefe, Rodolfo Barili y Cristina Pérez También se expresaron en Twitter Barili hizo referencia al deseo del presidente de la nación, Mauricio Macri, de que este partido se jugará con visitantes, y querían los visitantes en la cancha. Ni la seguridad de un colectivo con futbolistas pueden garantizar. Papelón Su compañera apuntó a los violentos que apedrearon al micro de boca y a las fuerzas de seguridad. No son hinchas. Son cobardes, violentos, y el operativo de seguridad un desastre. Una verguencha. Asegurar la llega de los equipos es lo básico. Hicieron mal lo básico. Mal, y querían los visitantes en la cancha. Ni la seguridad de un colectivo con futbolistas pueden garantizar. Papelón, Rodolfo Barili, arroba Varili Odolfo, november 24, 2018 No son hinchas. Son cobardes, violentos. Y el operativo de seguridad un desastre. Una verguencha. Asegurar la llega de los equipos es lo básico. Hicieron mal lo básico. Mal. Https 2.0 puntos barra barrate.co barra 6 cho 9R2 LBT Música Gracias por ver el video.